Este video es nomás para que mi primo cae vía Primo Land 2 Que lamentablemente no podía terminar Primo Land 1 por un buque que pasó Bueno Nos pasan un millón de cosas de un arcade a una aplicación O no Aquí estamos en el mundo No se acaso es de noche pero la voy a hacer de día Como ven en mi inventario tengo un nederita Este mundo yo lo hice Lo primero es un ensajero de experiencia que me voy a hacer de 3 Que me hace mucho lag porque no recogí muchos En este caso vamos a ir aquí y como ven aquí está la cabeza del dragón y los 2 jugadores Aquí vemos a nuestro perrito y también hemos aprendido a hacer porciones con esto Hemos aprendido a hacer porciones y hemos aprendido a hacer un millón de cosas Lo que es nuestra sala de encantamientos Lo que es nuestra sala de encantamientos Lo que es nuestra sala de encantamientos Que en esta casa me hemos quedado en varios meses ¿Por qué se me suena suele? Por eso estoy... ¿Por qué? ¿Por qué? Si te estoy preguntando, aquí está nuestro faro, mira Aquí está súper chetada Está súper chetada No se me suena suele ser mi espada Aquí vemos, ahí... Esa es la verdad, es nuestra... Una mamá Ahí están nuestras espadas, unas aprietadas Y aquí, si te lo tienes preguntado, es Aquí tenemos nuestra relación de mal Que la maturina es muy bonita, así que no está tan bonita Y aquí tenemos enganamientos, para mi espada De mi espada Es... eso si te lo preguntabas Es una... Trampa para peces Súper chula y súper cheta Bueno, cuidado, creo que tengo aquí un poquito de venta Y... Y... Si debemos hacer nuestro portal... A Never... Pues lo hacemos abajo Nuestras cremas... Nuestras cremas, que son... Están muy bonitas Están muy bonitas Así que... Así que... Vamos a bajar... Hace un poco... Que... A ver... A ver... Creo que para esto... No me gusta... No me gusta... Aquí... Ahí tenemos nuestro portal... Aquí tenemos la comida, y esto se cocina. Y aquí se va con la altera Ahora de esto se pregunta que se nos hace en nuestro portal de Ender ¿Qué vamos a hacer acá? Que está en nuestra villa A ver, vamos a subir aquí arriba Y eso es nuestra casa Hemos tratado al Wither y al Ender Dragon Y ahora vamos a ver lo que hemos hecho A ver, creo que tengo Ender Pearls No tengo, ah si tengo Ender Pearls Nos ha costado mucho hacer esto A ver... No me acuerdo porque ahí había un topón de madera Bueno, vamos a buscar... Aquí nos ha expuesto un Creeper una vez Y te digo... Que fue una maldita locura todo esto A ver, vamos a buscarlo Creo que estaba justo aquí A ver... No se ve nada No se ve nada Eso es súper lamentable Pero nos vamos a poner... No nos lamentemos Porque vamos a hacer el barra effect El barra effect Que es Nike Vision Que es Nike Vision Acárdate esto Bueno, aquí... Aquí... Pasamos una cueva Y nos lleva al portal del Ender El Sammy hizo esa idea Ya no me la ayudé El Sammy hizo esa idea Ya no me la ayudé Espera, voy a hacer un barra kill wither Barra kill... Barra kill... Wither... Bueno... Aquí estamos... Au... Tengo que hacer un... Digo... Lo... Que no es el caso de ser un... Eh... A ver... A ver... A ver... A ver... Lo voy... Lo voy a escuchar... Tómale, amando... Amando... Y aquí tenemos todo lo que hemos hecho Aquí tenemos todo hecho Hemos hecho todo eso Yo solo lo he hecho Y aquí tenemos todo Y aquí tenemos todo Esa es el día que tenemos que hacer ¿Vale? 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 ¿Vale?